Padre encuentra una nota detrás del espejo de su difunta hija de 13 años y esto era lo que decía. Athena Orchard era tan solo una niña cuando le fueron descubiertos tumores cancerígenos en su espina, hombro izquierdo y cabeza. La pequeña no parecía tener ningún problema de salud, pero durante una Navidad se desmayó de manera inesperada. Diane y Caroline, los padres de esta joven la llevaron a emergencias de inmediato y cuando los doctores la observaron notaron que tenía una pequeña protuberancia en su cabeza. Lo que estaban viendo era muy raro, no se trataba de una simple hinchazón por el golpe, sino de algo que aparentemente tenía bastante tiempo formándose dentro de su cabeza y nadie, ni siquiera Atenas, lo había notado. Lo más probable era que ese extraño tumor hubiese causado el desmayo y era muy importante que Atenas se sometiera a varios exámenes médicos para descubrir qué era lo que escondía en el interior de su cráneo. Los padres de esta joven se preocuparon porque pudiera realizarse todas las pruebas pertinentes lo más rápido posible, pero lo que arrojaron los resultados no eran nada esperanzadores. Atenas sufría de osteosarcoma, un tipo de cáncer que afecta a los huesos y ya había hecho estragos en varias zonas de su cuerpo silenciosamente. Dian y Canolai hicieron todo lo que estuvo a su alcance para salvar su vida pero, aunque Atenas se sometió a varias cirugías y quimioterapias, la enfermedad terminó por arrebatarle toda su fuerza hasta el punto en el que no podía levantarse de su cama, terminando con su vida en muy poco tiempo. La familia de esta pequeña quedó devastada al tener que despedirse de ella de manera tan inesperada. No comprendían cómo había podido morir siendo tan joven o por qué el cáncer se había desarrollado en su cuerpo, pero lo cierto es que ya no había nada que hacer, pues cuando notaron su enfermedad ya era demasiado tarde. A pocos días después de la muerte de Atenas, su padre se encontraba explorando la habitación que era de ella, en búsqueda de recuerdos o sentir que de alguna manera la tenía cerca. Para el padre de esta niña el simple hecho de entrar a su cuarto vacío era todo un reto, representando un dolor muy profundo. Todo lo que veía le traería recuerdos de su hija, las sábanas con diseños divertidos, el aroma de la ropa colgada, sus juguetes y algunos objetos que estaban aún colocados como ella lo hizo por última vez. No paraba de imaginarla jugando por toda la habitación, llegando del colegio o acostándose a dormir. Todo había sucedido tan rápido que le parecía imposible la idea de que realmente se hubiera ido para siempre, pero no le quedaba más que adaptarse a su nueva realidad. Mientras miraba algunas de las cosas que su hija guardaba en su habitación, movió uno de los espejos y en ese momento se dio cuenta de que guardaba un curioso secreto. En la parte trasera del espejo, Atenas había colocado una nota que había escrito al lapicero, en donde hablaba acerca de temas como la vida, el amor y la felicidad. Al sostener esta apreciada carta de papel, el padre Dian no dudó en llamar a su esposa y juntos se decidieron a leer lo que su adorada hija había escrito. En un principio a ambos se les hacía muy difícil leer el texto, ya que significaba revivir en carne viva el recuerdo de que su hija ya no estaría con ellos de nuevo y era una experiencia muy desgarradora, pero el mensaje era tan hermoso y profundo que debían continuarlo hasta el final. Ambos lloraban mientras leían los pensamientos de su hija. A Atenas le gustaba escribir, era algo que formaba parte de ella, pero nunca se imaginaron que escondería un escrito tan íntimo entre los objetos de su habitación. Algunas de las palabras que decía la carta eran La felicidad depende de nosotros mismos. Quizás no es sobre un final feliz, quizás es sobre lo vivido. El propósito de la vida es una vida con propósito. La diferencia entre lo ordinario y lo extraordinario es ese pequeño extra. La felicidad es una dirección, no un destino. Gracias por existir. Sean felices, libres, crean, sean siempre jóvenes. Conocen mi nombre, no mi historia. Han escuchado lo que he hecho, pero no lo que he pasado. El amor es como un cristal. Se mira muy encantador, pero es fácil de romperse. El amor es raro. La vida es extraña. Nada dura y la gente cambia. Cada día es especial, así que aprovechenlo al máximo. Mañana pueden enfermarse de algo terminal, así que aprovechen al máximo cada día. La vida es mala solo si ustedes la hacen mala. Si alguien los ama, entonces no deben dejarle escapar, sin importar qué tan dura sea la situación. Recuerden que la vida está llena de subidas y bajadas. Nunca renuncien a algo si no pueden dejar pasar un día sin pensar en ello. Quiero ser esa joven que hace mejores los malos días y la que hace que digas, mi vida ha cambiado desde que la conocí. El amor no es cuántas veces digas te amo, es cuántas veces puedas probar que es cierto. El amor es como el viento, se puede sentir pero no se puede ver. Estoy esperando a enamorarme de alguien a quien pueda abrirle mi corazón. El amor no es sobre quien puedas visualizar pasando el futuro contigo, es sobre quien puedas visualizar pasando la vida contigo. La vida es un juego para todos, pero el amor es el premio. Solo yo puedo juzgarme, a veces el amor duele. Ahora estoy peleando conmigo misma, puedo sentir su dolor. Los sueños son mi realidad, duele pero está bien, estoy acostumbrada. No se apresuren a juzgarme, solo ven lo que yo escogí que vieran. No conocen la verdad, solo quiero divertirme y ser feliz sin ser juzgada. Esta es mi vida, no la suya. No se preocupen por lo que hago. La gente los va a odiar, los va a calificar, los va a destrozar, pero que tan fuerte lo soporten es lo que los hace a ustedes, a ustedes. No hay necesidad de llorar, porque sé que estarán a mi lado. Los padres de esta joven estaban tan conmovidos por la manera en que su hija miraba la vida que no paraban de llorar, orgullosos de haberle dado lo mejor de ellos mismos a una niña tan especial. Tanto Diane como Caroline sentían que lo que Atenas había escrito era una reflexión tan acertada de las cosas más valiosas de la vida que debían compartirlo con cualquiera que quisiera leerla, así que no dudaron en subir algunas fotografías de la carta a sus redes sociales. Todo aquel que había conocido a esta niña sentía una especie de alivio en su alma cuando leían lo que ella tenía para decir al mundo. Las imágenes empezaron a compartirse muy rápidamente y en cuestión de pocos días el mensaje de Atenas era conocido por todo el mundo. La historia de esta niña ha inspirado a muchas personas a ofrecer lo mejor de sí mismos y ver el lado positivo de la vida sin importar las circunstancias que estuvieran atravesando. Este mensaje es tan profundo que algunos ni siquiera podían creer que había sido escrito por una niña. La carta ha ayudado a la gran parte de sus lectores a sentirse más motivados y llenos de amor. Los padres de esta niña decidieron que esta carta sería guardada para siempre como un tesoro familiar y es el recuerdo material más importante que conservan de su hija. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Cuál fue la parte que más te conmovió de la nota de Atenas? Dinos tu respuesta en los comentarios para que todos podamos leerla. Si te gustó este video no olvides darle like y compartirlo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal para seguir conociendo más reflexiones de la vida como esta.